Música Tras recorrer diversas calles transitadas de Iquitos, vimos que la mayoría de la población empieza a emplear el uso de los protocolos de bioseguridad, sobre todo las mascarillas y el alcohol, quizás por el mayor control de las autoridades o por el aumento de los casos de contagio de la COVID-19 y el temor por reinfectarse. Aunque las autoridades de salud de la región indicaron que las personas empiezan a infectarse de la nueva variante del coronavirus procedente de Brasil, al parecer esta nueva variante es un virus que aún el sistema inmunológico no lo reconoce. Por lo tanto, se estaría empezando desde cero con la inmunidad, por lo mismo que se teme que el efecto de rebaño obtenido por la mayoría de la población no ayude mucho. Pasamos por el histórico mercado de Belén, donde se aprecia que la gran parte de los visitantes están con la debida mascarilla y su alcohol de caso. Aquí nos comentaron que los soldados permitirán vender solo hasta el mediodía. Estuvimos por el puerto Don José y comprobamos la presencia de las Fuerzas Armadas apoyando en el control de los protocolos de bioseguridad. Asimismo, recogimos la opinión de los supervisores del área de comercialización de la Municipalidad de Mainas, sabiendo que ellos trabajan en contacto directo con la sociedad. Bien, nos encontramos en el puerto Don José, uno de los puertos más recorridos por el público en general, ¿no? Es un puerto muy comercial donde tienen pescados, gallinas, plátanos. El dato que queremos resaltar es que en cada esquina donde se recorre por lo general, encontramos a las Fuerzas Armadas. Lo hemos visto ya en la avenida 28 de Julio Confreire y hoy lo vemos aquí en la primera cuadra de la calle Requena. Son policías, no, bueno, policía de tránsito y dos jóvenes de las Fuerzas Armadas que están velando el correcto uso de mascarilla. Vamos a acercarnos, ellos no pueden dar opinión, como sabemos, pero básicamente vamos a ver el trabajo que estos están realizando. Bueno, estamos acá, vamos a ver si al menos lo pueden corroborar. Muy buenos días, disculpe, estamos para Perú, REC, Prensa Nacional y Regional. Yo sé que ustedes no pueden dar opinión, pero más o menos el trabajo que ustedes están realizando es aquí el control del uso correcto de los protocolos de bioseguridad. Pueden aceptarnos. Así es, efectivamente, en cada cuadra de la avenida, las calles más transitadas de nuestra región. Este tipo de actividad donde los hombres de las Fuerzas Armadas, uno resguarda el protocolo. Pero en Quito, la mayoría, ha dejado de usar las mascarillas. Hoy se está volviendo a hacer un hábito el uso, el cumplimiento de los protocolos. Muchos lo están usando. Como es también cierto, muy pocos lo usan. Bueno, vamos a sacar hombres de la Municipalidad de Mainas, ellos para aquí todo el día. Bueno, el medio día vamos a tratar de conversar con ellos. Una pequeña opinión. Ustedes que son... ¿Qué me dice usted? Ustedes que están en... Son de comercialización y son testigos del comercio de nuestra región. Bueno, ¿podría comentarnos un poco sobre el uso del tema de la mascarilla, los protocolos de bioseguridad? Que por el tema del aumento de casos, bueno, se puede percibir que ya se están volviendo a implementar. Claro. Bueno, en este caso, nosotros como municipalidad, estamos cumpliendo implementar mayormente a casi a todos los mercados y por el fondo de la municipalidad, el tema de bioseguridad. Dando los tanques de agua para exactamente los temas de lavamanos, las mascarillas, guantes, para medir la temperatura. No totalmente. Son personas que el tema de fumigación, para tratar de evitar el contagio. Por eso la municipalidad de Mainas está preveniendo antes del tema ya de implementar nuevamente los mercados. Como acaba de mencionar usted mismo, ya que nuevamente se está propagando ya el tema de, nuevamente, el contagio del COVID. Perfecto. Coméntanos cuál es la actitud de la población que viene a hacer las compras. Bueno, la actitud de la población, como usted muy bien sabe, la población siempre lo toma a un lado malo cuando la municipalidad o las autoridades, mismo la policía, tanto las fuerzas armadas, no piden a esta situación de acá para las personas que usen el tema de mascarillas. Pero a la gente le parece mal. Nos parece mal que es por falta quizás de cultura o falta de sensibilización. mayormente a las personas que no quieren acatar este tema de ver que sinceramente estamos viviendo este virus que es letal, que ni aún así ellos que no se dan cuenta y no se suman a esto. Que sinceramente toda la población tomando conciencia de todos hacer el uso respectivo de mascarilla, tomar el distanciamiento, totalmente no viene tanto contagio. Pero la población no quiere escuchar esto y esto mayormente se ve en los mercados. Mayormente en los mercados, centros de abastos que tú ves, la población prácticamente no tanto le interesa. Nosotros como autoridad debemos estar ahí luchando cada día, cada día. Señor, por favor, ponte la mascarilla. Señor, por favor, lábete la mano. O sea, como es nuestro trabajo nosotros como autoridad municipal, tenemos que lidiar todos los días en este plan con la población. Perfecto, muchísimas gracias. Esta es la red, lo ha explicado de la mejor manera, como una autoridad de comercialización de vainas, y eso es lo que está pasando, la actitud de las personas. Vamos a recorrer otros sitios también claves que es en nuestra ciudad. También estuvimos presente en el Banco de la Nación, lugar donde los protocolos de seguridad hoy se cumplieron durante el tiempo que estuvimos en el lugar. Al parecer, la población loretana comienza a tomar conciencia sobre el tema de la pandemia. Hemos llegado al Banco de la Nación de Loreto, en la sede central, y continuamos, pues, con este recorrido, haciendo y mostrando que la población utiliza, pues, los protocolos de bioseguridad. Hace una semana, el Banco de la Nación era un foco de contagio enorme. Y hoy, pues, vemos que, a partir de ayer, dado a que la municipalidad de vainas ha venido y ha exhortado al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, que hoy ya se puede ver, ya se puede ver, ya se puede ver el debido distanciamiento. Bueno, en esta oportunidad estamos viendo, ¿no?, que... Bueno, estamos viendo disquefancias entre la policía y el control. Bueno, esto es básicamente lo que está pasando en el Banco de la Nación. Las personas ya guardan un distanciamiento, las personas ya respetan, en general, lo que es los protocolos de bioseguridad. Días anteriores, nosotros veíamos, pues, a las personas que venían a hacer sus colas muy pegadas, veíamos muchos de ellos sin mascarilla. Bueno.